El día de hoy Especial para los argentinos El 9 de julio, ¿no? Nuestro día en el que fuimos independientes Vamos a compartir con ustedes Un poco de nuestro folclore tradicional Vamos a arrancar con luna cautiva Una zamba que recién vi que estaban unos niños Bailando por aquí Si tienen algún pañuelo, los invitamos a bailar De nuevo estoy de vuelta Después de larga ausencia Igual que la calandria Que azota el vendaval Y traigo mil canciones Como leñita seca Recuerdo de fogones Que invitan a matear Y traigo mil canciones Como leñita seca Recuerdo de fogones Que invitan a matear Y divisa en tu rancho A orillas del camino A donde los jazmines Tejieron un altar Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Peinó mi serenata La cresta del sausal Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Peinó mi serenata La cresta del sausal Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra En mi oscuridad Acércate a la reja Son la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reja Son la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Escucha que mis brillos Están enamorados Que llora mi guitarra Sollosa de sausal El tintinear de escuela Del río allá en el vado De una noche serena Prendida en mi cantar El tintinear de escuela Del río allá en el vado De una noche serena Prendida en mi cantar De nuevo estoy de vuelta Mi tropa está en la huella Arrieros musiqueros Me ayudan a llegar Tuve que hacer un alto Por un toro bañero Allá en el calicanto Orilla del sausal Tuve que hacer un alto Por un toro bañero Allá en el calicanto Orilla del sausal Tu amor es una estrella Con cuerda de guitarra Una luz que me alumbra En mi oscuridad Acércate a la reja Son la dueña de mi alma Son mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reja Son la dueña de mi alma Son mi luna cautiva Que me besa y se va Muchas gracias Bueno, vamos a continuar Con una chacarera ¿Te parece? Bueno Fue mucho mi penara Tanto lejos del pago Tanto correr Pa' llegar a mi un lado Y estaba va a hacer así Lo que buscaba por ahí Eso Es oro en la amistad Que no se compra ni vende Solo se da Cuando en el pecho se siente No es algo que sea de usar Cuando te sirva Y nada más Así es como se da En la amistad Y la amistad Es un paisaño Sus manos Son pancacha Y mate cebado Y la flor de la humildad Suele a su rancho Perfumar La vida me ha frescado Y tengo que devolverla Cuando el creador Me llame para la entrega Que me puse hostilizar A volar en mi suelo natal Adentro La luna es Que alumbra corrupta Solo al cantor Que canta En toplan del alma Le estalla en el corazón Eso que trepa Por su voz Cantor para cantar Si nada dicen tus versos Ay, para qué vas a callar A silencio Si es el silencio cantor Lleno de duendes en la voz Mi pueblo es un cantor Que canta en la chacadera No ha de cantar Lo que a mi dentro lo sienta Cuando lo quiero escuchar Entre mi pago sin golpear La vida me ha frescado Y tengo que devolverla Cuando el creador Me llame para la entrega Y tengo que devolverla Y tengo que devolverla A volar en mi suelo natal Un aplauso acá para los bailarinos Bueno, vamos a finalizar Con unos carnavalitos Para bailar Los invitamos a todos Acá Al centro Así Así disfrutan de todos Esperemos a estar nadalitos Música Música Queda de mí a mí me dicen Porque nací en la ciudad Porque nací en la ciudad Cernabalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Porque soy como mis cerros Sustido todas en la ciudad Cernabalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Allá te voy a dar a mí Entrecharán no se ha de olvidar Me loitters Y estoy pronto a sentir Cuando mi sueño se ha de olvidar Ay, 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 la, 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 la Y paray, la, 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 la Baila Toda la rueda venga a bailar Toda la rueda venga a bailar Quebradeño, mi chelita, llegando al carnaval Quebradeño, mi chelita, fiesta de la quebrada Ma guapa y la para cantar, el cacharando y bombo carnaval Incomparación, quebradeño, un nuevo peñito Quebradeño, un nuevo peñito Quebradeño, mi chelita, fiesta de la quebrada Ma guapa y la para cantar, el cacharando y bombo carnaval Incomparación, quebradeño, un nuevo peñito Muchas gracias, fue un placer, hasta la próxima Hoy, al reflexionar sobre nuestra historia y sobre los valores Que nos definen como nación, renovamos nuestro compromiso de trabajar Juntos por un futuro mejor, lleno de esperanza, justicia y prosperidad Para todos los argentinos, que el espíritu de independencia y solidaridad Nos guíe siempre en nuestro camino hacia un futuro mejor Concluimos este acto con un mensaje de gratitud hacia el personal estable De las instituciones educativas del nivel secundario y secundario técnico Por ayudar a la decoración y a la organización del acto que han contribuido a hacer de este día Un momento especial Agradecemos profundamente la participación de todos los presentes Muchas gracias Despedimos a las banderas de ceremonias Y agradecemos a las instituciones por haber venido con las banderas y con la delegación Les decimos feliz receso Que puedan descansar Bueno, hay actividades importantes en el invierno Que bueno, va a realizar la municipalidad Y algunas instituciones educativas como el CEF, el SEC y el Jardín Maternal Feliz receso para todos Que agudo con sus frutos a mirar Cuando al fin y en la noche grito y osa La cima de los Andes es calor